queridos amigos suscriptores mostrándoles un poquito de la ciudad de tocoa esta calle nos dirige hacia donde antes era la armería aquí cruzando por el hotel yadali podemos ver cómo va avanzando la ciudad de tocoa creo que aquí es barrio las flores si no me equivoco bueno así que saluditos para todos para todos y cada uno de ustedes que siguen el canal yo soy de tocoa por ahí les vamos a estar mostrando bastante contenido sobre lo que es la ciudad de tocoa por acá mi gente lo lleva a esta calle para la escuela guardiola por acá vamos para hotel este hotel no me recuerdo san patricio creo para que conozca un poco de tocoa vamos a hacerlo para acá porque por acá va un un auto que casi no quiero atropear aquí es el gran hotel yadali miento un día a esto les vamos a hacer un vídeo recorriendo toda la ciudad toda su todo el centro de la ciudad luego vamos a ir por barrio así que les invitamos a que se suscriban a este canal para brindarle bastante contenido por ahí está el canal 50 aquí es hotel yadali nosotros vamos a caminar por acá vamos a irnos por este lado nosotros aquí vamos a salir a una comercial bien reconocida en la en nuestro país podríamos decir que es comercial yoli que tienen bastantes tiendas en diferentes lugares por aquí nos vamos a dirigir hacia el parque central de todos nuestros emprendedores ya empezando a abrir un negocio para empezar a generar ingresos por aquí están por aquí no 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 había esto todavía pero todas estas tienditas de aquí aquí se llena de ropa aquí ven son tienditas de ropa ropa de segunda ahí está el hotel sanabria como pueden ver en este momento nos vamos a dirigir hacia el parque central esta calle nos lleva hacia el colegio doctor ramón rosa por aquí por aquí por aquí el parque el parque central haciendo respectivo aseo nosotros vamos a irnos por acá para mostrarles un poco del parque de la ciudad de Toco como pueden ver ahorita está completamente vacío verdad porque es en la mañana el parque central